Querido pueblo chalaco, soy Óscar Cabanía Leiva, es regidor de pueblo. En esta oportunidad quiero dirigirme para enviarles un cordial saludo por el día de nuestra independencia 28 de julio. Quiero decirles también que debemos estar preparados para que no nos suceda lo que nos pasó en los siglos pasados, que fuimos esclavos de los conquistadores. Posteriormente en la guerra del 800 fui nuestro territorio mutilado y usurpado por los vencidos de todos. Por eso ahora son nuevas generaciones que estamos dispuestos a dar la vida para defender nuestro territorio. Para terminar, queridos amigos chalacos, estén atentos para recuperar la dignidad del pueblo chalaco que últimamente ha sido mantillado con escándalos políticos. Amigos chalacos, por el Perú, jiji, ra, por el Callao, jiji, ra, un solo grito, Perú. Gracias.